Mira Mish, como para ir a hacer... A ir al gimnasio Ajá Para aceptar Mira que te parece como llama el culto Este esta bonito para doña Sandra Si no traes el nombre pues No traes el nombre Y con estilo Bien chulita la manda Esta bien bonita, a ver de Adidas Las cosas que le vamos a guisar Tiento que se va a poner muy contenta Venga Mari Mira esta blusita que chula El color verdad Y la tela, mira que heladita Se siente Para una nena miren que linda Esta La parte es M Ajá Aquí le queda la tela Voy a poner aquí a un lado Ah la Misha que bonita es Mira a ver Ay que linda Mira esta también Tocada la tela Que bonita Estas son tallas pequeñas Son como medianas Ya las voy a poner aparte Para que vayan a tener... Mira Misha esa Chula Y son solo pequeñas Hay zapatillos Para bebé Y también hay zapatillos Hasta a ver no le quedara esta doña Sandra Mari Yo creo que si mira Mira que madura Para ir a la iglesia Esta no es para trabajo Esta es para salir Bueno aquí viene algo Pero no se que será ¿En serio? Una cosa no creyosa Vamos a ver si trae el nombre Porque lo que trae el nombre Ella me dijo que era La parte Vale Y esto que es? Es vestido Aquí esta Tenlele Tenlelele Tenlelelele Tenlelelele Tenlelele A que no te quedas Es muy chiquita Es una toalla Sandra Bueno Vamos a apartar Todo lo que esta acá No esta ¿Qué? Ya casi la llenamos Un poquito Si nos trae el nombre esto Vamos a ver No vamos a lo trae Tal vez adentro Permítame Adentro Porque vienen camisas No Si si Este Para Pero no se quien No trae Mejor apartemos Para que no Ah Metela Y luego vamos a averiguar Con ella Porque miro que no tiene ¿Y solo camisas son? Si Solo camisas Mangas largas No Tienen playeras Ah Es como para salir Para meter Porque esta mi hermana Ajá Ay que bonitas Y miren miren Vamos a ver Si Vamos a preguntarle a ella mejor Para quien es Y luego Así que mano Ojalá Si mira este video A ella Es que lo va a ver Es que si mira Lo tiene que ver Yo le voy a llamar para ver Y para quien es eso Porque no trae el nombre Vamos a ir 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 Muchas gracias Porque Viene muchísimas rocas Ay que bonito Es que tiene Y esto tiene Esto tiene el agua Mira Kristen Si fueras chiquita Ajá Ay si fueras chiquita Tan lindo Una pacha de bebé Una pacha de bebé Ay que lindo Por acá No trae No trae Vamos a Vamos a poner todo esto aquí Ay que bonito este Ay que bonito este Ay que lindo Estas bien bonito Estas bien bonito Miren Si Es que ella no tiene el papá Como se llama la nena esta La más grandecita Ajá El gran papá Y dice No se llama la nena No se va a apartar 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 Entonces si encontramos ahí Pavaroncito lo vamos a apartar Vale ¿Vas conociendo el nombre? ¿Qué? Braco Mira lo vas a romper mi amor Tienen mamones y pachas Tienen mamones y pachas Ay que chulo esta cosita Ay que lindo ¿Eh? ¿Cuál es la escuela? Mira Kristen Esta trae mamones y pachas para bebé Ay eso es para regalarla ¿Usted es nombre? No Vamos a ver este Porque ella me dijo Unos niños que vamos a disfrutar Mira que bonito Que bonita Y son buenas pachas Miren que hermosas pachas Ay si ojalá nena te quiera regalarme alguna Y miren vienen con los mamones Vienen bastantes Vienen bastantes Vienen bastantes Tienen que caer porque ahí venía adentro todo mismo Ajá Yo te encargo pero en la bolsita por ponerme Bueno vamos a hacer entrega de Ella me va a decir Ya me mencionó de unos niños Vamos a ir a visitar unos niños con pachitas Bueno que ya tenemos para ir y llevar de sal Este es de... De... ¿Ya? De... ¿Aquí ven? ¿Aquí ven? Aquí ven Este es de chiquita Este es de maldecita de nueve años ¿Aquí ven? Aquí lo tengo ¿Aquí ven? ¿Aquí ven? Pablo ya va a la hora Ah sí voy a la hora ¿El de mi papilla? Ah no hay otro Esta cocina ¿Es como un papo bebé chiquito? Ajá chiquitiqui Baby barro ¿Como te decía Tere? Baby barro te decía Ya no tomas de ybarote Ay Ya no tomas de ybarote ¿Aquí? Ah Está guardada para nosotros Ah Y viene playita de bebé De bebé Qué bonita la Solo papita Chiquitita Ay ahorita se... ¡Misha! Ay no te queda No, no, mirá Mirá que bonita Estas son de bonita Esas son como para... Mirá nuestros vasos Allá ponemos Allá ponemos Mirá nuestros vasos Vamos Ay qué bonita Esas son para pegaditas Mi amor Esas son para pegaditas Ajá Y llegó un vaso de los antiguos Ay sí Tan chulo Que les usaba mi abuelita Toya Para descansar Ay mi amor Yo pensé que solo en Guatemala Habían de estos vasos Maris Chulo De pentele Mira Hasta con un labio O con un champán Mari Me ha regalado este vaso No traes No 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 me hagan con este No me hagan con este Gracias Mano Ophelia Gracias Mano Ophelia por mi vaso ¿Qué es eso? Ah A ver si le hagan mi champán Me lo hagan No te quedes Así Sabes No No Es que tiene Esta me va a estar grandota Mira Un pochito Grandota Mira Un pochito La chiquita ni te va a quedar Hay que ver Hay que ver Miren Una pochita No hay papi Ay de Dios Mi otra pochita Pajas Cuando va a la escuela un niño Mira una sorpresora Miren que Bueno cierren los ojos Tananana Todos cierren los ojos Tananana No porque yo no voy a ver Vámosle Este no se deja No se deja No se deja Un pochito Doña Doña Maribel Miren Que bendición Vamos a poner por acá Con todo y todo Madre Doña Maribel Se va Se va a caer de la cara Uy no va a dormir Uy se va a decir Ay gracias Ay gracias Ayúdan eso Oigan que me entre la noche Vamos a ir a dejárselo Madre Cuanto más luego Mejor todavía El 1 para los 15 años Solo falta el 5 Ajá Dos zapatos Un par de zapatos Uy están lindos Están bien chulos Jejeje Qué chulos estos Taquitos Hay una niña Ay no Chiquititos Ay por favor Cuando hay una chiquit Y esta calzoneta Como para quién Como para unos 10 años Ajá Como para Ah sabe para quién mi amor Ajá Para el niño de Doña Sandra Ah si si Ah si si Eh a mi madre Mi hijo lo de ella Si Ponemos lo de ella No Para porque Vea mi hijo Vea No lo tiene el nene Despacio nene Y mire este suestercito Es como para Es de nena Nene Es de nena o de nene este De nena De nena Es de nena Ajá Porque tiene boquita de Pero para los niños De Doña Sandra Porque hay mucho frío en mi casa Miren esta Miren esta Vamos con la nena Vamos con la nena Vamos con la nena ¿Dónde están poniendo el regalo? No ve que Ay No me digas Es que esas son chiquitas Ponen estos pedazos de tela ahí Y las Son con palamitas No Mari Chío Mari Esa se estira Ah pero ve lo tengo ¿Y esas son chiquitas? Es de nena Te las regalo Digo Es de nena ¿Y eso por qué se estira? Ah porque si A mi Este es lo bonicito No Te lo vamos a tener por aquí Este es de hombre Y pues miren Yo le digo a Mari Mari yo me quedo con esta camisa Con esta playera Y con esta Mira Con dos ¿Los puedo agarrar? Si ¿Tengo que el nombre? Si porque ella me dijo Que si algo te gustaba Pues lo podías agarrar Muchas gracias mano Me quedo con esta playera Y yo ahora ya no me la quito ahorita Con esa muy Miren Bien heladita Bien heladita la ropa Amado La tela es como Como de hilo No sé Y esta que Que pienso que me va a quedar también Y que Dios bendiga hermano Ophelia Por ese lindo detalle Que Que ha tenido con nosotros Y que muchas gracias Y todas esas ropas que ven aquí Ahí estamos apartando para Diferentes familias también Y nos sentimos muy contentos Porque hoy vamos a alegrar esos corazoncitos Así que amigos Nosotros nos vamos a estar despidiendo Ya pues se terminó la sacada de ropa Aquí viene un pantalón para terminar con broche de oro Vamos a ver eso Un pantalón de vestir Y la talla Bueno la talla es 36 Gracias a todos Que Dios les bendiga Y pues nosotros ahí nos vamos a estar despidiendo de un video más Y estén pendientes En las entregas Porque Ahí vamos a andar entregando Hasta terminar Y ya Y ya Y ya